Corazón de araña negra Corazón de araña negra Corazón de araña negra Corazón de hacer lo que eres tú Tú tienes el alma de ella Corazón de araña negra Algún día tú amarás Quizás no te lo voy Corazón de araña negra Corazón de araña negra Gracias por ver el video. 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 Gracias.